Ok, buenísimas tardes, tengan todos ustedes, hoy por parte de Escándalo estamos completamente listos ya para dar inicio, hoy dándole la bienvenida a todos los cibernautas que ya nos acompañan, ya lo sabes quédate en casa que nosotros te llevamos la mejor música a través de internet así que por parte de Escándalo estamos completamente listos hoy déjame presentarte al DJ Estelar, Saul Mix, soy el original Gallor Mix más al ratito viene la presencia de Omar Badilley, así que niños sean ustedes bienvenidos a este maravilloso lugar esto es Foro, Simpro y por supuesto la discoteca móvil de moda en México, eso es Ok, estamos completamente listos, bienvenidas y bienvenidos a la discoteca móvil de moda, eso es Escándalo Bienvenidos, bienvenidos, estamos en vivo Escándalo Escándalo Sí, sí, sí ¡Gracias! 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 Paratas Bereguín ¡Bienvenido Muñecazo! ¡Eh muchachas! ¿Cómo están? ¡Argentina! ¡Este puta madre! Mira, este es álbum que traemos especialmente para toda la gente bonita que nos está sintonizando. ¡Disfrútenlo para ustedes y los seres! Hoy la presencia indiscutible, Saúl Mix. ¡Escándalo! ¡Qué rico! ¡Arriba! Para el sonido láser digital. ¡Saludos! ¡Mimilol, Pam! ¡Saludos! Para Oscar Cervantes Céllez. ¡Saludos! ¡Toda vigente bonita de Tlalmimilol, Pam! ¡Saludos! ¡Felicidad! 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 Para toda la gente bonita de Nicolás Romero, los de la Cruz. ¡Estamos en vivo! ¡Escándalo! Para Yugi Bix. ¡Saludos! ¡Para Joker González! ¡Toda vigente bonita de Naucalpa! ¡Para Marta Antonio Cortés Fragonzo! ¡Ándale, gordos! ¡Saludos! ¡La familia Fragonzo! ¡Saludos para Daniela! ¡Saludos! ¡Ya estamos en vivo! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Saludos para los de mentes! ¡El Sorrillín! ¡Saludos! ¡Los de mentes! ¡Para toda mi gente bonita de Audio Tech Pro! ¡Vaya de Chaco presentes! ¡Saludos! ¡Para los knoxos del Bovi! ¡Para los knoxos del Bovi! ¡Para los knoxos del Bovi! ¡Dándale, Bovi! ¡Saludos! ¡Qué maravilla! ¡Saúl Vix! ¡DJ! ¡Salud a los polis! ¡Sonido FET! Para Sofía y Alejandra, saludos. De lado, Ed Gama. Para Producción de Sierra Ceja. ¡Ándele, profe! Para la Organización Destructora de San Bartolo en Toluca, la Bella. ¡Saludos! Para Freddy, toda la banda de la Martín Carrero. Perfectísimo. Y vamos a saludar a mi gran amigo Garfi El Mix. ¡Ándale, gatito! Para mi carnalito Garfi El Mix. ¡Saludos! Y un saludo súper especial para mi gran amigo Jorge Camarena. ¡Así me gusta, compadre! ¡Con toda la actitud! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Paradio! Bueno pues esta transmisión está completamente en vivo Estamos en Foro Sin Pro Excelentes instalaciones, un saludo al staff ¿Cómo trabajan con Madre G Bárbaro? ¡Vámonos! Para el portero de Sin Pro ¿Cómo trabajas, güey? Saludos a la mami de Charly ¡Saludos! ¡Ándale, chino! Para toda mi gente bonita de Miquilpa Nidalgo ¡Saludos! ¡Para Lupita! ¡Ándale, Lupe! Lupe de Garfield, ¿eh? Estamos completamente en vivo En las ornamesas Saúl Mix DJ Escándalo Saludos para los Ministrics Villa Nicolás Romero presente en la transmisión ¡Y estamos en vivo! ¡Gracias! 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 ¡Vicen! Y bueno, con este tema quiero mandarle una dedicación especial Al Quinito, que hoy es su cumpleaños, cumple diez añitos Toda mi gente bonita del sur de la Ciudad de México ¡Los perros del mal! Y para el Quinito, saludos de esos perros del mar Toda mi gente bonita del sur de la Ciudad de México Para toda mi gente bonita de Izapalapa Discomodible Estranche Para mi carnalito, César New ¡Saludos, hermanos! ¡I wanna let you know something! ¡Terapia! ¡Quien bien lo detenga! ¡Saludos, César New, hermanos! Hasta el sur de la Ciudad de México Tenemos pendiente tu aniversario, broderé Tenemos pendiente ese festejo Mi gran amigo César New Y escándalo Los clásicos Salón para DJ Benítez Para DJ Jonas 100% escándalo ¡Gracias! ¡Saludos para el güerito! ¡Sagos y Tlán y Scanny! ¡Saludos! ¡Solido Sandy de Nicolás Romero! ¡Gracias! 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 Bueno, pues sean bienvenidos a esta transmisión a través de Foro Sin Pro Estamos completamente en vivo ¡Saúl Mix! ¡Rápido! ¡Escándalo! Para mi Gordo Leobardo Castelán Para Marvo DJ ¿Cómo te la cotorreas, compadre? ¡Qué bárbaro! Para Padre Mane Labo Saludos para toda mi gente bonita de Chalco Para Sofía y Alejandra 100% escándalo Para toda la gente bonita de Naucalpan ¡Aigo! ¡Aigo! ¡Rápido! ¡Bien, señor y guerra! ¡Fabrito, por fin! ¡Saludos! ¡Rápido! Bueno, pues esta tarde les damos la bienvenida a toda esa gente tan maravillosa que ya se conectó Compartan Compártan, no sean envidiosos Regálenos muchos corazoncitos, muchos likes Recuerda, quédate en casa Nosotros llevamos lo mejor de la música Hasta tu comodidad ¡Qué rico! ¡Y esto es! ¡Es que bueno! ¡Qué bonito! ¡Vamos a mandar un salón super especial a toda la familia Rufio Que ya nos está siguiendo Para René y Monse Toda la familia Rufio, bienvenidos ¡Ándale, rana! ¡Ándale, rana! ¡Ándale! La cabra, la cabra, la puta de la cabra, la madre que la parió Yo tenía una cabra que se llamaba Asunción Si estás en casa, ponte a saltar Súbete a la azotea a saltar, compadre En la sala, en el baño, donde quieras Cuando estaba de vuelta, cuando estaba de vuelta, me chupaba las cosas La cabra, la cabra, la puta de la cabra, la madre que la parió Yo tenía una cabra que se llamaba Asunción Para toda mi gente bonita Saludos para el escándalo DJ, destructor, apoyando al escándalo y Gaior Mix Saúl Mix, gracias Para toda mi gente bonita La cabra, la cabra, la puta de la cabra, la madre que la parió La cabra, la puta de la cabra, la madre que la parió Yo tenía una cabra que se llamaba Asunción Cuando yo venía caliente por la noche de bailar Como nunca yo ligaba, la cabra me iba a joder La cabra, la cabra, la puta de la cabra, la madre que la parió Yo tenía una cabra que se llamaba Asunción Para todos los acercas, para la ley de la MO ¡Role! ¿Ya te conectaste, Role? ¿Tú no hace barril, no güey? ¡Role! Oink, 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 oink Oink, oink, oink Oink, oink, oink ¡Role! Oink, oink No es cierto, golem Oink, oink Es cántalo Oink, 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 oink Esto se antoja Todos Uuuuh, ok ¿Cómo? Lo escucho Lo escucho Lo escucho en el fondo isaczego agua hoy 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 para la m o los aceja los clásicos de clásicos hoy a través de saúlmix en vivo para ti escándalo y el perreo ahí viene la antena ahorita viene el perreo corta regresa antena para todo el comando soluca presente en la transmisión para toda mi gente de san bartolo morelos los diablos del sabor para los chr de la calma bienvenidos toda la banda tecno toda la THRC escándalo escándalo hoy amigo estás soñando y la fiesta está empezando y el cielo se destapa y las luces nos atrapan suenan himnos de buen rollo malos diablos van al hoyo yo te quiero en la montaña donde no hay telas de araña y que acudan al encuentro el sonido mi elemento que nos monte en su grupa que nos indique la ruta excited i vida, de la vida divertida, de la vida en dimensiones, dimensión divertida. Dimensión divertida, dimensión divertida, dimensión divertida, dimensión divertida. Es la fiesta. ¡Quién no detiene! Para José Luis Ramírez, saludos, sonido de Stacy, éxtasis del tepón presente, para la gente, escandalosa de Catepec, saludos para mis hermanos Artemio y Marcos Alcántara, de Richia Alcántara, los de Ana Cruz, Nicolás Romero, 100% escándalo, las pequeñas sin rumbo, comando KMT, ganece Moreno, y toda la banda de La Lamita, La Bella, ándale Moreno, los vikingos de la muerte, gallo Hermitzi, escándalo, gracias, Saúl, Ximor, Bajiché, salió San Gioson, saludos. ¡He saco todo! Salud para Houston, saludos, para Doña Fabi, se discutió con la comida, ándale Doña Fabi. Divertida, divertida, levanta tus brazos al viento, aquí y ahora no hay impedimento, soy el sonido de la distorsión, bienvenidos a la dimensión. ¡Qué maravilla! Para el padrino Monkín, 100% escándalo, para el comando KMT, para todos los fiesteros, ¡Esto es, esto es, esto es Tañero! Para todos los fiesteros, para todos los fiesteros, ¡Esto es, Esto es Tañero! ¡Que están en casa! ¡Quedate en casa! ¡Nosotros llevamos lo mejor! ¡Escándalo! Para todos los fiesteros Para todos los fiesteros Para Miquel Ramírez, ese es Whisky Lucan, saludos Para todos los fiesteros Para todos los fiesteros Y gente bonita, Nick Kilpa, Nidalgo Esto es, esto es, esto es Dallero Los de Méndez, Elzo Rillín, Siempre Escándalo Y Goyor, Mix y Marbe Para DJ Carlos Mix, el original sonido Rumberito, Ciudad Tesa El sonido penetra en tu mente Transportándote a un mundo de fantasías e ilusiones Paralelo al nuestro El sonido, el sonido, el sonido El sonido, el sonido, el sonido Los Panchos Locos Para Giovanni, que también Choro Saludos Para Doña Fabi Se discutió con la comida, Doña Fabi No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Hoy la presencia indiscutible vivo para ti Saúl Bix DJ Escándalo Más volumen Hoy estamos en vivo en esta plataforma Muchas gracias Foro Cipro México Para toda mi gente venida de Houston Saludos 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 para toda la familia Amaro Para Gaby Para Gaby que la quiero mucho 100% escándalo Arlequip Más volumen Más volumen Más volumen no por favor Más volumen no Más volumen no por favor 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 DJ Para el moto Para Steve DJ Para Charlie Ventura Salud para Rosa Para Puntense Travieso Para A11 Catemex Siempre Cándalo Para Reno Ventura Para el barrio De La Colona 10 de Abril Para Daniel Nieto Guatepec Para el plazo De Cuacanto Siempre Cándalo Para Guadaleta Para Chaparrete El sabor ¡Ey! Para la mamá de Charlie La reina de la cumbia Un saludo Para Rosa Le parlo de su hijo Para Chile Para Neque Los Renegados Salud para mi gente bonita De Valle de Chalco Para Salida La Hermandad Para Carlos Escalona Saludos DJ Carlos Vicks Para Saider Mi Modo Así me lo están pidiendo ¿Qué hacemos? Aquí el jefe es lo que pida ¿Eh? Mi Modo Esto es para Mario Hernández Sé que es música de calidad hermano Pero así es en el foro Escándalo ¡Arriba! 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 ¡Qué bonito! Saludos para los chicos artes de Toluca ¡Saludos! ¡Para Rulos Lid! ¡Gordo! Bueno pues esta transmisión está hecha Para toda esa gente bonita que se encuentre en casa ¡Quédate en casa! Muy pronto saldremos de esto Y estaremos totalmente en vivo para ustedes ¡Un tema más! ¡Un tema más! ¡Y viene DJ Yatina! ¡Un tema! ¡Un tema! ¡Un escándalo para J.A.L.U.B.I. a points! Para J.A.L.U.B.I. Hasta el sur de la ciudad de Guayaquilón Los clásicos Allí está mi tío Al rato viene Marbe A usados Y regresamos con Marbe Una sorpresa para todos ustedes Comparte a Marbe DJ Hasta aquí este breve espacio Por parte de Escándalo Para todos ustedes que nos siguen Hoy aquí a través de esta plataforma A través de Foro Sin Pro Let Así que nosotros vamos a hacer una breve pausa Regresamos más al ratito Viene la presencia de Marbe DJ Con una sorpresa para todos ustedes Así que música, música de calidad